Más Si te acercas un poquito más me meterás en ti Más Si te sueño más ya no podré dormir nunca jamás Así susurrándome tú te vienes a mí Y mi habitación se llenará de verde agua de mar Vete que me pierde Más y más Si más te quiero quédeme tú mucho más Más y más Dentro de mí entrarás Tú más y más Tú más y más Yo No sé cómo abrazarme a tus brazos Y no sufrir Voy 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 por la vida Pidiéndote un amor De suicida Así Susurrándome Tú Te vienes a mí Más y más Si más Si más te quiero quédeme Tú Tú mucho más Tú Mucho más Más y más Más y más Más y más Dentro de mí Entrarás Sí Tú más y más Más y más Más y más Tú más y más Se llenará Se llenará de verde agua de mar Vete que me pierde Más y más Tú más y más Si más te quiero quédeme Quédeme Tú mucho más Más y más Más y más Tú más y más Dentro de mí Entrarás Quédeme Tú más y más Ocho más Tú más y más 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 Dentro de mí Entrarás Tú más y más Tú más y más Tú más y más Más y más Gracias.